...de este contexto. Y no me siento así en mi libro. Nunca diría a alguien que lea mi libro si querías. ¿Eso significa que crees que hay algún beneficio a tu padre? Me tomó mucho tiempo para entender que no era completamente normal. Yo quería escribir la historia yo misma. Y después de escribirla, pensé, bueno, quizá le pueda ser útil a otras personas que se vean en una situación similar, que hayan tenido que tomar decisiones difíciles con respecto a su familia, con respecto a ellos mismos, cómo llegar a un compromiso con esas limitaciones. Y quería escribir la historia, hablar sobre cómo la educación puede cambiar la vida de una persona. ¿Cuál fue el objetivo de la educación pública? Era solo uno. Él también estaba opuesto a la educación pública, por lo que es por eso nunca me metí en una sala de aula. Y él también estaba opuesto a casi todo lo que tenía que ver con el gobierno, por lo que es por eso no tenía un certificado de búsqueda hasta que era nueve. Y, considerando que no fui a la escuela y nunca fui a un hospital. Tenía que encontrar la manera de creer que había un futuro en el que yo podía ser feliz, que podía alegrarme de estar viva sin mi familia. Podía crear esta especie de apariencia y actualidad de respetabilidad, así que ellos eran muy, muy respetables. ...ponded a diferente manera. Y, ¿dónde encuentran diferentes cosas en él? ¿Tiene una diferente política resonancia? Creo que probablemente hace. Creo que los americanos entienden el contexto de la contexte un poco mejor. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ...